No sé si recordaréis que en un vídeo anterior donde comenté la intervención de Marta Ries con el programa de Viva la Vida donde pues fue a promocionar su canción porque como todos sabemos no quiere foco mediático pues en esa intervención cuando hablaba con Emma García todo el rato mencionaba a su madre porque mi madre me va a matar cuando diga que sigo enamorado de Antonavín, mi madre, mi madre, mi madre pues bien, parece que tengo una bola de cristal pero no es así, es simple, lógica mi opinión se mantiene y yo creo que todo esto es un papelón de Marta Riesco para seguir en el foco ¿Por qué? Porque ayer ya tenéis otro vídeo en el canal donde Marta Riesco lanzó un comunicado a través de sus redes sociales donde decía que se apartaba de la vida pública, por así decirlo, por la presión, porque todo el rato la están juzgando, etc, etc, etc yo os dije que simplemente se iba de vacaciones de Semana Santa como se puede ir cualquier otro trabajador de cualquier otra empresa pero que se iba a intentar mantener el foco mediático pues bien, hoy le toca la intervención a su madre a su madre, como ya os dije, es impresionante si te gusta el vídeo, dale like y suscríbete comenta todo lo que quieras, siempre dentro de los márgenes y atentos porque vamos a comentar todos juntos este artículo de Semana donde interviene la madre de Marta Riesco y deja muy mal lugar a Antonavín Flores vamos a ello el titular, la madre de Marta Riesco, ruega a su hija que vuelva a ser la de siempre es que vais a ver como sibilinamente pues intenta mandar mensajes, vamos a decir subliminales si queréis al público o a los lectores de Semana y en los que vean esta exclusiva por supuesto de que su hija está muy mal, porque Antonavín, porque el acoso vamos a analizarlo Marta Riesco está desbordada y ha tomado la firme decisión de alejarse de las redes sociales y tomarse un descanso de su trabajo como reportera del programa de Ana Rosa ella misma la anunciaba en su perfil de Instagram donde explicó que necesitaba evadirse de todo para coger fuerzas una lucha en la que su familia es su pilar fundamental en especial su madre su progenitora no ha desaprovechado la oportunidad para intentar animar a su hija quien atravesa uno de los peores momentos se abren comillas ojalá vuelvas igual que tú has sido la mujer más dulce, cariñosa, buena, bondadosa nada egoísta, todo lo que tienes lo das que nada ni nadie te robe todo eso no tengas miedo, te queremos dice la que fuera su gran Antonavín Flores a ver, aquí vamos a decir una cosita yo ya sabéis que no ataco a Marta Riesco como persona así como personaje de público y me parece un papelón increíble y me parece súper curioso que constantemente digan la frase de no tengas miedo que es el single de Marta Riesco con el cual se está paseando por los platos de televisión y cuando dice ojalá vuelvas a lo que tú has sido la mujer más dulce y cariñosa nos da a entender cuando nombra aquí otra vez a Antonavín Flores como que se lo ha arrebatado él es que yo lo veo clarísimo dejadme en la caja de comentarios si vosotros no veis una estrategia clara pero es que esto es el aperitivo aquí está el post de Instagram donde lanzaba el comunicado que tenéis un vídeo en el canal atentos su familia no piensa quedarse rendida e intenta aunque sea desde la sombra que Marta Riesco remonte la comunicadora denunciaba públicamente el acoso mediático que está recibiendo en determinados programas una situación que para ella se ha convertido en insostenible y que desea que cese cuanto antes quizás estos días sirvan para aplacar todo y ella pueda volver a la vida que tenía antes de que se confirmara su relación a ver cuando dices la comunicadora y lo pone en negrita denunciaba públicamente el acoso mediático que estaba recibiendo en determinados programas una situación que para ella se ha convertido en insostenible y que desea que cese cuanto antes pues bueno Marta Riesco yo te digo una cosa igual pasearte por todos los platos de Mediaset contando tu vida privada pues tal vez no sea buena idea porque ahí ya te conviertes en personaje público que por otro lado todos pensamos que es lo que quieres y das pie a que determinados programas hablen de ti es que tú trabajas en el medio tú sabes perfectamente cómo funciona Mediaset y ciertos productos como la fábrica de la tele o Sálvame entonces tú sabes perfectamente los pasos que estás dando me parece increíble que la gente no lo vea o que Marta Riesco intente decirnos que no es cierto aunque la periodista es tremendamente activa en su red social desde que anunciara que se alejaba para dar prioridad a su salud mental lo cierto es que no ha vuelto a postear nada quizás sean unos días cuando la comunicadora regrese demostrando que ha recuperado la luz y la alegría que ella dice haber perdido estos meses vamos a ver yo no me jugaría a una mano por supuesto pero yo creo que el lunes vuelve porque estará de vacaciones de semana santa como todo el mundo y es que dice a pesar de que ha batallado para que su relación con la Antonia Biflores funcionara su relación terminaba en pleno directo el pasado viernes poco antes de que comenzara su fiesta de cumpleaños en un conocido local de Madrid de la que semana te dio todos los detalles en exclusiva este es el problema este es el problema que ha roto la relación en directo y que ha dado una exclusiva a semana que ha llamado a todos los medios que se ha bajado de una limusina como si fuese una rockstar y todo bajo el foco mediático Marta es que de verdad a mi me explota la cabeza yo comento todo esto porque me da muchísima rabia que intentes vender lo contrario que juegues con la salud mental que venga tu madre a decir a insinuar por ejemplo en este párrafo que ya no eres la misma de antes desde que has sido pareja de Antonia Biflores y la gente ha hablado de ti cuando realmente por favor es que es lo que estabas buscando y todo el mundo lo ha visto si no tu no te pasarías por los platos de televisión hablando de tu relación y rompiendo en directo y no llamarías a los medios para que vayan a tu cumpleaños por favor desde ese momento atentos a esto desde ese momento Antonia Biflores ha desaparecido prácticamente del mapa se sabe que se encuentra en Málaga y que está al cuidado de sus hijos de hecho fue visto durante la procesión en la Costa del Sol demostrando que permanece ajeno a toda la polémica no semana no Antonia Biflores no ha desaparecido y y se encuentra y la habéis visto por casualidad no 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 él anunció que estaba en la procesión del Cristo del Gitano o no sé cómo se llamará exactamente esa procesión entonces vamos a ver que no está escondido en una cueva que él mismo ha dicho donde estaba pero bueno vosotros a vuestro rollo su hija Rocío Flores reconocía hace unas horas que para su familia la ruptura no ha sido fácil tal y como se demostraba en el vídeo que te mostramos en nuestra revista con muchas incógnitas sobre la mesa la hija de Antonia Biflores dará más detalles de cómo está su progenitor en las próximas horas yo de verdad vuelvo a repetir no quiero que se la falte respeto a Marta Riesco estamos comentando lo que es lo público su vida pública por supuesto no hay que faltar al respeto pero eso no va a impedir pues por lo menos por mi parte que yo comente lo que veo clarísimo clarísimo habrá gente que diga no pero es que Antonia Biflores ha hecho esto ha desaparecido las carrasquistas vendrán no sé qué lo que queráis lo que queráis pero que es que eso no invalida que claramente está efectuando un papelón y que ahora le toca a la madre ¿por qué? porque Marta Riesco ha desaparecido según ella ha dicho en el comunicado de los medios públicos cuando en realidad está de vacaciones de Semana Santa por favor pero para que no se deje de hablar de ella pues ahora viene la madre ahora viene la madre y se hace un artículo en semana recogiendo las palabras que ha dicho la madre y encima unas palabras como dejándola de pobrecita pobrecita que ha estado con Antonia Biflores y le ha robado lo dulce cariñosa buena bondadosa nada egoísta y todo lo que ya lo tienes y todo es impresionante la manipulación que intentan hacer yo de verdad no tengo nada en contra de que sea personaje público por supuesto por supuesto tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida pero no intentes tratarnos a los demás como tontos y decir que no lo quieres ser cuando tus actos muestran lo contrario Marta Riesco tus actos muestran lo contrario y tú lo sabes que persona que tiene la posibilidad de dejar de levantarse a las 5 de la mañana pasar frío pasar calor pasar penulias en la calle con un micro y tiene la posibilidad de cobrar 3 veces más sentado en un plato no lo va a hacer pregúntale a Alexia si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete con la campanita si conocéis a gente que le gusta este tipo de vídeos y no conozca el canal pues compartid el vídeo muchísimas gracias por el apoyo y un saludito